...la comunidad autónoma que más beneficiarios ha incorporado al Sistema Nacional. El Sistema Nacional ha incorporado en este periodo, en estos cinco meses, 15.328 beneficiarios, de los cuales el 23%, 3.501, son de Castilla-La Mancha. Somos la comunidad autónoma que más beneficiarios ha incorporado al sistema en estos cinco meses. Y, además, también decirles que los datos de nuevos beneficiarios del mes de junio representan un hito histórico en toda la serie de la dependencia, que desde el 2009 hay esa serie de publicación de datos. Es el mes que más beneficiarios se han incorporado al sistema de dependencia, 2.498.